a la que mi cámara está enfocando a hacer las víctimas de los cocinadores y aunque no lo crea esta biche tiene cara que le gustan los cocinadores bienvenidos a este nuevo cocinando primero el 2024 y sinceramente es renovado renovado pero empecemos así de que de un día para otro prácticamente hay muchas caras viejas que ya no se van a ver y caras nuevas que van a empezar a ver entonces en el último vídeo que vieron ustedes el día que día ahora quiero ver jueves vaya jueves ya jueves cuánto de 7 de 10 12 11 el web vaya el miércoles el miércoles 10 miércoles 10 ustedes vieron los viejos jueves 11 y ya nueva cara nueva cara nueva cara no nueva cara y nueva cara de bolo y nueva cara primero cocinando pues también entonces será dicho esto no tienes que andarlo así eso mismo yo quiero bajar de peso yo quiero bajar de peso les voy a anticipar algo la siguiente en el canal y ya comenzó y daba desanimado dijo que había estado feliz a veces la fama lo cambia no 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 hablan cosas normales diablo este desánimo los tres días que no 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 nada que ver eso fue lo que dijo ella de que como estuvo enferma y pasó solo huevoneando entonces aparte de eso de que le gustó la parte de ese que ella sabe que tiene el papá entonces la mentalidad de cada quien es de cada quien entonces ella por eso te digo pero ella ella que no tiene futuro no tiene no es como la alejandra es como la jessica que no tiene no tiene meta o sea no tiene nada no tiene vamos vamos como dije yo quiero gente que esté decidida así que si ahorita me dice ya no quiero ya no la quiero que vengan aquí pero pero pura paja pero estábamos ya hay un solo a mí me a la vez y a banda por la casa de ella bien la primera te gusta el chambre por lo visto a nombre a nombre ayer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es Angie? La panza. ¿Y que él tiene la panza? Un gusano. No me digas que un gusano te apreñó. Un gusano de nueve meses. Un gusanito. Se sienten los latidos, mamá. ¡Wow! Angie, ¿qué andas? El toñeco la tiene sin novia. ¡Angie! ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué tienes? Un gusano. ¡Angie! ¡Angie! ¡Angie acaba el lunes! ¡Angie estamos en Marte, mamá! ¡Angie estás en la delicia! Voy a hacer una pregunta a Nayel y cuando viste con ella. ¿A ella andaba así desanimada o ya se miraba a Angie siempre? No andaba tan así ahora. No por eso cuando llegué allí, al que estaba empezándose la vía todo así. ¡Ah! Le pregunté a usted qué le pasa al año. Ya estaba lista para el cocinando fíjate y te veo la cara y la ropa. ¡Mentira! Me dame una pregunta Angie. Una pregunta seria Angie. ¿Vas a seguir en el canal? No vas a seguir. Ay, ya lo dijo todo. Ay, la cara lo dijo. No, espérame. Vamos a dejarla que decida ella. Decidí bien bicha. Porque yo dije, estoy dispuesto a comenzar el año con la gente que quiere estar y la que no quiere estar. Salud. No, espérame. 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 Y la vi bastante dudosa ella. Acuérdense que ella tiene papaleo que le puede estar mandando lo que ella quiera en todos los meses. Ella quiere o le dice papi. Papi, yo soy su papá y aquí estoy yo y tiene obligación mía. Te vas a vivir allá arriba porque la gladia claramente yo estoy hablando con la gladia ayer me dijo esa niña se sale el canal para arriba ya de un solo. Así que. Ah, lo voy a ver yo con tres pichitos durante un año, viejo. Sí, es que no es pasa, es el futuro de la Angie. El futuro tuyo fuera del canal, hija, pancita segura. Eso es el tenerlo por seguro. Papi, dejando pan, pero para arriba. Así que te voy a dejar la decisión tuya, hija, si no ahorita mismo vamos a decir necesitamos una más aquí en el cocinando. Este video se publica ya el jueves y aquí van a sobrarlo a la gente que quiera venir. ¿Qué dice aquí? Pero si, ya no va a seguir. Un aplauso por favor para la Angie. Que bueno, gracias a Dios. Bye. La que estaba enseñando al sapo. No, la que le estaba enseñando al sapo. No, ahorita estaba videollamada con... Necesitamos una de Chalatenango. De Chalate, sí. Quiero ver... Quiero ver... Una de Chalate. De otro lado. Ya, a ver, va. Para que... Te la paso. Una de Chalate. De Chalate. De Chalate. De Chalate. Queremos una chala para que venga otra vez. Sí, sí, pero es que es lo malo que los bichos no se van. Darry. Una chalateca. Solo buenas mujeres el problema. Darry. Queremos una chalateca. ¿Vale? ¿Vale? Seriamente pregúntenle a los bichos que no se quieren ir. ¿Vale? 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 Ya van a ver. Le voy a llamar al lado. A ver si me contesto. Le voy a dar la noticia. A ver que feliz va a poner. ¿Vale? No me pongo como las azucarachas. No morimos. No multiplicamos. Ya. Shhhh. Shhhhh. No se dé cuenta. Shhhhh. Shhh. No se dé cuenta. A ver que me dice. Yo le voy a dar deseos a la gente. ¿Qué tal? Es vos, mirá Gladys. Hola. Te tengo una noticia. No sé si va a ser buena o mala para vos. ¿Qué pasa? Como la Angie no vino ahorita. Ya no, al cocinando ya no había venido. Ajá. Entonces le voy a preguntar si va a seguir en el canal o no. Y me dijo que ya no va a seguir. pero ahorita no es por enferma y no que dijo que ya no va a seguir en el canal y así es a ver que le llevarán las cosas para mí a nombre de cualquiera de los bichos no es que aquí ya queda fuera de la posibilidad de la ley de cualquier tipo que ni siquiera tenía responsabilidad porque ella nos dejaba aquí voy a ya queda fuera de todo hay que ver ella con los abuelos de arriba de ahora en adelante nomás leo y los abuelos ya vos quedas fuera no es que no estamos hablando de salud sino que yo lo claramente le pregunté si va a seguir o no no me dijo no ya no voy a seguir así que yo creo que la va a extrañar a iva en la casa tuya hasta aquí me llega tú sacamos la de salud y el aire entonces cabal año nuevo cocinando nuevo chicas chicas nuevas generación nueva vamos a ver jugar como la pide usted mire una chalateca así con hojita pero ojalá que no se me gira porque puede ser mi prima y a la hora porque tengo mucho mucho mucha familia cuando vino wilber cuando vino wilber del estado unido de veras parece así es esperanzas vamos a hablar de la chalateca primero como quien si tuviera todavía soltera la novia de la de la de la novia bala ella quería pero esta la riego stefan y la la zarquita de la que fue capital con nosotros en aquellos tiempos si era bien bonita era hasta chelita el color delgada si no que era bastante bastante activo bastante amigable es una gran potranca por los chiquitos nos ha quedado depende ya tiempo pasado ahora veamos lo que piden lo que les toca el oro el pelillo rojo de las pilas del pital todas esas son ahí o cafecito la familia la familia bonita como el stefan diablo